Hola, ¿cómo estás? Estamos en junio ya, increíble. Bueno, vamos a escuchar ahora el horóscopo para Ascendente Aries. ¿Cómo empieza el mes? El mes empieza con mucha energía en Géminis, con energía en Cáncer, porque, bueno, obviamente que donde está el Sol y donde está Marte, nosotros vamos a sentir mucho la energía, ¿no? Entonces, Marte está transitando el signo de Cáncer para ustedes, es decir, que está ingresando en la casa, está en la casa 4, en la casa del hogar, con lo cual sigue siendo un mes donde todo lo que pase en su casa va a ser importante y hay que controlar esos impulsos y esas agresividades y esas agresiones, básicamente porque acá es donde van a estar muchos cambios que van a estar ocurriendo con los eclipses también, ¿no? Que va, el primer eclipse va a ser el 2 de Julio, que se va a estar haciendo a 10 grados de Cáncer, que va a ser en el hogar, es decir, que van a venir cosas nuevas, pero eso va a ser tema para otro video donde vamos a estar hablando de los eclipses. Mientras tanto, ¿qué va a estar ocurriendo también? Empieza el mes, el 3 de Junio, con una luna nueva en el signo de Géminis, a 12 grados de Géminis. Esto está trayendo cosas nuevas en tu vida, en el área de comunicación, de cursos, de estudios, de traslados, mucho movimiento, mucha actividad, pero a su vez, es decir, que vos tenés el foco puesto en todo lo que tenga que ver con la comunicación y todo lo que tenga que ver con tu hogar, porque es acá donde nosotros estamos prestando atención, donde está el sol y donde está Cáncer, ¿sí? Por otro lado, ¿qué más? Y te invito a ver la clase de la luna nueva en Géminis para saber, bueno, de qué estamos hablando y de qué trata todo esto, ¿no? El día 4 de Junio, Mercurio ingresa también a Cáncer, es decir, que traslada esta energía del movimiento, la comunicación y todo a Cáncer. Y esto va a hacer que vos estés ya empezando a pensar en temas relacionados con tu casa, con tu hogar, incluso con acuerdos inmobiliarios que podés estar haciendo en este momento porque el hogar empieza a ser un punto focal en este momento para vos y es algo que vas a estar trabajando durante todo este tiempo porque los nodos están acá, los eclipses se van a estar haciendo acá, ¿sí? Por otro lado, el 17 de Junio tenemos la luna llena en Sagitario, una luna llena que trae finales, culminaciones de temas relacionados con qué? Con todo lo que tenga que ver con viajes, aventuras, conocimiento, estudios y este, luna llena en Sagitario, está finalizando y culminando cosas relacionadas con cosas que iniciaron hace 6 meses. Ya estamos a un paso de los eclipses que se van a estar dando el 2 de Julio, con lo cual este es un mes donde nosotros ya vamos a estar teniendo temas que tienen que ver con los eclipses. Los eclipses se sienten tiempo antes de que ocurran y en este momento va a estar activo todo esto también porque, bueno, dos semanas antes seguro uno empieza a sentir temas de un eclipse muy muy potente que se va a estar haciendo a 10 grados de cáncer, ¿no? Y el próximo eclipse es el 16 de Julio, que va a ser un eclipse lunar del 16 de Julio ahora, pero ya estemos atentos que el movimiento que va a estar pasando para ustedes tiene que ver con el hogar, con la familia y con la casa. Por otro lado, el día 21 de Junio el Sol ingresa cáncer, es decir, se hace el solsticio de invierno. Ahora sí, de vuelta entra el Sol a tu casa 4, de vuelta empieza el foco en todo lo que tiene que ver con el hogar, con la familia y nos vamos preparando para el eclipse, nos vamos preparando para estas cosas, ¿sí? Es un momento donde uno planta intenciones, ¿sí? Cuando ocurre el solsticio, ¿no? En este momento tenemos 3 meses para plantar las intenciones y qué queremos armar durante este periodo estos próximos 3 meses. Neptuno retrograda. Cuando el Neptuno retrograda son momentos para ir hacia adentro, conectar con la espiritualidad y para vos está pasando por la casa 12 también, ¿no? Y termina el mes, el 26 de Junio, con Mercurio cambiando de signo, pasando a Leo y está ingresando a tu casa de las diversiones, de las salidas, sin embargo, tengo que decirte que estamos próximos a partir de ahora que Mercurio retrograda y va a volver a ingresar a cáncer, va a volver a ingresar a tu casa, a tu hogar, donde vas a estar pensando. Entonces, son momentos este mes para que hagas cosas, pero para que estés atenta a ver qué cosas son las que pasan, ¿sí? Te invito a que puedas seguirme en Instagram, te voy a dejar acá el link y esto, y voy a estar dando sorpresas y sorteos para todos aquellos que estén participando en mis redes donde todos los días estoy subiendo qué cosas vamos a estar viviendo, así que está bueno que también puedas estar enterado. Muchas gracias y que tengan un excelente mes. Gracias.